Nos encontramos en el sitio conocido como Peña de Oro, verificando las condiciones en que se encuentra el derrumbe en el día de hoy debido a que presentó una fuerte lluvia en la madrugada del día jueves. Podemos comunicarles que en este momento observamos que está estable el derrumbe. Sin embargo, recomendamos a las personas, a los viajeros, que el tráfico pesado lo hagan por la vía Palmira, kilómetro 32, y también preferiblemente el de los pasajeros, o sea, el de los vehículos Cotramazdalena y Copetran. Las siguientes vías están con paso restringido. La vía Montebello y por la vía La Carbonera. En este sitio, la defensa civil, bomberos, la Policía Nacional, están haciendo unas restricciones por la seguridad de los transeúntes. Por eso les pedimos un poco de paciencia. Hay personas que deciden pasar, pero lo deben hacer bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo. Sin embargo, los mecanismos que están acá, como la defensa civil y bomberos, están prestos a dar cualquier ayuda en caso de requerirse. Pero no olvidar que hay vías que prestan mayor seguridad en este momento. Las recomendaciones las hemos dado a la gente con el mayor de los gustos, a las personas que pueden transitar a pie y por un camino que abrió la comunidad, eso lo abrió la comunidad, pues transitar a las horas que ustedes como municipio han dispuesto a pasar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cada uno bajo la responsabilidad de ellos, porque la verdad pues se ha hecho ese camino, lo ha hecho la comunidad de buena fe, para que la gente pueda transitar por ahí para Bucaramanga, se hacen otro a bordo aquí las busetas de Copetran y Contramadena. Estamos dispuestos a colaborar, ya pues se perdió todo, pues aquí estamos como encuentro en la trampa colaborando. Y pues primero que todo esperemos que nos llegue la retro que nos va a colaborar el señor gobernador, para empezar a hacer trabajos de canalización de agua, que como pueden ver aquí, nada más ahí revienta una fuente de agua, pues eso es lo que hay aquí para arriba, laguna de agua, lo que primero tenemos que hacer es canalizar las aguas. Mi papá ya les dijo a ustedes que destapar la vía por donde es lo de la vía, y si en alguna parte fue la banca, pues ahí mirar cómo se hace, a ver cómo se arregla para poder pasar la vía de San Vicente, que se haga la pronto porque pues no se puede trancar el desarrollo del pueblo, ni el comercio.